Julián Gil puede ser muy hermético con algunos aspectos de su vida. ¿Saben con qué tema? Sí fue como, se fue como hilo de media. Como gordo en tobogán. Ándale, con lo que le gusta en la intimidad. ¿Qué le gusta? Ya a ver. Aunque Julián Gil no ha tenido buena suerte en el amor, reveló ante los medios de comunicación que prefiere que la mujer domine en una relación. Me convierto en sí, mi amor. Todo lo que tú digas, sí, mi amor. Todo lo que tú quieras. O sea, soy así. O sea, no soy ni posesivo, ni soy complicado. No, porque es parte de consentir y que te dejen consentir. A mí me encanta consentir a la persona que está conmigo. O sea, a veces se me va la mano. Pero sí hay temas en los que prefiere ser más dominante. Julián dices que eres muy tranquilo en esa parte de pronto. Y hay mujeres que no les gusta que sean tan tranquilos. ¿Lo eres en todas partes o en la cama si te gusta ser un poco más salvaje? Bueno, pero eso pregunta solo a ellas. Yo no sé, a mí no me gusta hablar de mí. Pero yo, pues, me dejo llevar, pues, de la manera que quieran que les toquen las canciones, ¿no? Si le gustan las canciones así, suavecitas, lo que ella quiera. O sea, si quiere le gusta suavecito, si le gusta fuerte, si le gusta agresivo, pues, si hay que dar par de nalgadas, también se dan. Pero yo me dejo llevar más por lo que le guste a la pareja. No es que yo me voy a imponer y nada, no. A mí me gusta esto y así va a ser, ¿no? Yo soy más, en ese sentido, más llevadero y me gusta, pues, complacer. El famoso dejó claro que aunque le gusta compartir situaciones de su vida privada, no hablará más de Marjorie de Sousa. Me tiene que afectar y sobre todo porque como se han manejado las cosas y no es que no voy a hablar nunca más de mi vida ni nada, no, de mis cosas. Sí las voy a hablar y cuando tenga otra pareja voy a hablar de ustedes con esa pareja. O sea, yo voy a seguir siendo el mismo, pero este caso específico y este tema, pues, lo quiero cerrar porque quiero vivir. Finalmente dejó claro que seguirá posteando los momentos que pase con sus hijos, incluido Matías, pesele a quien le pese. Claro, claro que sí. Cuando yo tenga la oportunidad, así como le hice la última vez, sí. Yo sí estoy con mi hijo, así como lo hago con Nicole y con Juliáncita, pues, claro. ¿Algo en particular que te hiciera tomar esta decisión, además de llevar ya una salud mental y física, como bien lo comentas, algo en particular que te haya hecho despertar? Es una cadena de cosas, de haberme querido estar preso. O sea, no quiero entrar en el tema, pues ya ustedes lo conocen. O sea, vayan al día uno. O sea, vayan al día uno y vean todo lo que ha pasado. O sea, son muchas cosas. Ah, me gusta ser platicador en ese aspecto. Oye, bueno, Julián, Julián ya estrena en México, en la Ciudad de México el próximo sábado 23 de noviembre. Y si me caso. Viernes y sábado, ¿no? A ver, ahorita es sábado 23 de noviembre, exactamente, a las 8.30 de la noche. Así que lo pueden ver ya desde este fin de semana. Hay en Parque Interlomas, que además está bien bonito. Sí, Teatro del Parque Interlomas, exactamente. Está bien bonito ese teatro. Oye, pues rápidamente, es muy de ador en el sentido de que a todos le dice que sí a la mujer a la hora de la intimidad. Mira, yo creí que era de esos, o sea, que se ponía acá muy brusco, pero no, es lindo el señor, este... ¡Ay, se le fue el nombre del señor Julián aquí! ¡Ay, hasta nerviosa te pusiste! Ay, mira, ¿qué? Qué lindo, todavía sé que sí, pero bueno, aquí para todas las cosas. No, es que, mira, yo conozco a Julián hace unos, híjole, 25 años, yo creo, te lo juro, y cuando comienza Telegita el canal, nos fuimos mucho, teníamos amigos en común y nos fuimos mucho a Puerto Rico, y es un hombre muy tierno, ¿eh? Es un hombre muy tierno. Él es argentino, pero en Puerto Rico hizo una vida muy importante, una carrera en televisión allá, mi querido Julián, por allá. O sea, les cuento. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.